Y con cariño, en Argentina, te canta Cumbia Fiesta. Mírame a los ojos, corazón, y quiero preguntarte Si me quieres tan solo a mí, como yo te quiero a ti Muchachita, dime por qué, tú me haces sufrir Si dices que me quieres a mí, no me hagas más sufrir Muchachita, juraste quererme Muchachita, eras sola para mí Dame tu cariño, dame tu amor Dame tu boquita que la quiero yo besar Todo tu cuerpo quiero acariciar Muchachita de mi corazón Dame tu cariño, dame tu amor Dame tu boquita que la quiero yo besar Todo tu cuerpo quiero acariciar Muchachita de mi corazón Para ti, muchachita de mi corazón Con sentimiento Mírame a los ojos, corazón, y quiero preguntarte Si me quieres tan solo a mí, como yo te quiero a ti Muchachita, dime por qué, tú me haces sufrir Si dices que me quieres a mí, no me hagas más sufrir Muchachita, juraste quererme Muchachita, eres sola para mí Dame tu cariño, dame tu amor Dame tu boquita que la quiero yo besar Todo tu cuerpo quiero acariciar Muchachita de mi corazón Dame tu cariño, dame tu amor Dame tu boquita que la quiero yo besar Todo tu cuerpo quiero acariciar Muchachita de mi corazón Muchachita de mi corazón Dame tu cariño, dame tu amor Dame tu boquita que la quiero yo besar Todo tu cuerpo quiero acariciar Muchachita de mi corazón Dame tu cobrista, si con tu amor Dame tu amor adiós, LA Debe alguna forma, demasiadoavaş, amor Baby, te digo que la quiero acariciar Muchachita de mi corazón Con sentimiento de información, gracias tú hele ty grateful Gracias por ver el video.